¡No mames! Ahí está toda madre, pienso yo que ahí está toda madre Creo Que podremos hacer una buena partida ahí, vamos a ver Vamos a ver, hijo de compa, el cielo Ah, petejo, mira Entra, puta madre O eso es lo que me quieren hacer creer ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo va a estar arriba a esta puta? Parece un pedote para el... ¡A huevo! ¡Un puto carro! ¡Y el único puto carro está hasta acá! ¡Chingada! La caja igual, lo mismo, tu puta caja igual ¡Chingadas a tu madre! ¿Dinero, dinero? ¡No es un puto! Parece un puto afán por poner las putas cajas arriba ¡Chinga! Pensé que ahí sí se puede subir, pero... Si me subo voy a hacer un blanco fácil ¡Chingas a tu puta madre! ¿Cómo? ¡No mames! ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Qué pedo! ¡Puto vato! ¿Qué? ¡Puto bugazo de mierda, güey! ¡No mames! ¡Se pasó de pendejo ese cabrón! ¡Mira por el lado, güey! ¡Ya puedes caer encima! ¡Dónde está la caja! ¡Ay, carajo! ¡Qué mamadas son esas, güey! ¡Órale, puto! ¡Órale, hijo de su puta madre! ¡Órale! ¡Nombra maceta! ¡Órale, güey! ¡Ah! Ocupo más piedras donde hay piedras ¡Eh, compa! ¿Tienes piedras? No, no tienes piedras ¿Tú quieres saltar vergas? O sea, güey, ¿verdad? ¡Compá! ¡No tiene unas piedras por ahí! Aunque sean los riñones ¡Claro! ¡Parece que no tiene! ¡Otra vez! ¡Tu puta madre, cabrón! ¡Ah! ¡Puta madre, güey! ¡Puto bugazo! No sé si sean hacks del otro hijo de su puta madre ¡Se pasaron de pendejos! ¡Ay, ay, ay! ¡Luego la zona está bien bonita! ¡Le dicen la zona hermosa! ¡Qué zonas asquerosas, güey! ¡No mames! Fíjate ¡Toda en la puta esquina del mapa! ¡Y estos cabrones también! ¡Luego, luego se están abrigados! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Chacho, tate quieto! ¡Eh! ¡Estoy hablando! ¡Luego, luego, salta la vergas! ¡Mucha raza, güey! ¡A ver qué tan lejos está este! ¡Me da más ganas de agarrar ese, güey! ¡Pero! ¡Como que siento que no le va a entrar, compadre! ¡Como puedo ir para acá, sí! ¡Mejor vámonos a coarre mucho más dinero! ¡Qué raro, güey! ¡Usted, compadre! ¡Uf! 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 ¡Eh! ¡Me lo agarraron! ¡El contrato! ¡El contrato, güey! ¡Muchos ratos, güey! ¡Jep! ¡Pero el gran burro y quieren verga! ¡Digo, viaje! ¡Eh! ¡Bén, calé, culero! ¡Agarlos hasta y este! ¡Krururuy, cotón! ¡Pum! ¡Si viste como Flash, güey! ¡Shh! ¡Putiza! ¡Déjame! ¡Ponerlo todo más rápido para recoger el dinero y ir por mi lora, güey! ¡Putiza, güey! ¡A tu casa, crack! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Ay, mira! ¡Alguien pidió el celular ahora acá también! ¡Adiós! ¡Eh, dónde vas, puto! ¡Ah, me quiere matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡A que me lo bajo! ¡A que me lo bajo! ¡A que me lo bajo! ¡Ah, no! ¡Se me escapó el puto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah, biche vato! ¡Se me escapó el maldito, güey! ¡Los putos caminos están bien chetadisísimos! ¡No se puede hacer nada los güeyes! ¡Muy mira qué suerte! ¡Uh, doble suerte, papá! ¡Doble suerte! ¡Putos pájaros siempre! ¡Mira! También puta movilidad del juego Es que no está roto De alguna u otra forma siempre está roto ¡Puto juego! ¡Aquí perfecto! Y necesito un vehículo Que no hay aquí Es que está ese vato ¡Cuánta gente hay aquí! ¡Maldita sea! Si te revives Y me matas Te voy a dar un premio Perro, casi me matas, güey, ¿entiendes? No sé si yo tuve suerte O de plano eres muy malo O no sé, güey, pero espero que... Que de plano haya sido muy malo Porque si yo tuve suerte Ya valió verga esta partida, carnal Vale, por aquí, de acá Corre, corre, corre Sin parar O bueno Suerte... Relativa, güey Porque ¿Dónde cae yo la puta caja? Eso para mí es... Morir, prácticamente No hay, pero no lo puedo agarrar Si ese vato se asoma Se puede... Espero que este tipo No haya venido por el búnker Porque si es así Ah, lo mataron Hay otro pendejo por allá Pero ¿Dónde está? Cállate, güey Güey, qué chingos estabas haciendo Acá escondido, cabrón Quiero pensar que tú abriste el búnker Quiero pensar Si tú lo abriste Pues qué bueno Porque te voy a quitar todo el dinero, hermano Si no Pues me queda Lo bueno es que todavía tengo el otro búnker Si... Cierra la zona Y... Para casualidad Que tú ya abriste este búnker Alcanso al llegar al otro búnker Primero voy a recoger tus cosas Y después las voy a verificar Ah, ya está abierto Es perfecto Mucho mejor para mí Ah, cabrón Eso es un error del juego Pensé que estaban disparando allá Ay, casi te daba las meras patas Tu puta madre, cabrón Ay, ay, ay Hijo de tu puta madre No, eso no te la perdono Ni... Ni lamentadas de madre, güey Tres disparos Y no se murió el hijo de su puta madre Qué puta suerte Qué pendejo debo de tener Y para colmo No tengo rivales Ya, sáquenme de aquí Sáquenme de la tiramérica Necesito salir de esta putada Ya, cabrón Quiero vengarme Quiero sangre Se me están brotando las venas De mi puto coraje, hermano Necesito desquitarme Con ese hijo de sube Esto no se va a quedar así Lamentadas de mierdas Si querés Sáquenme de aquí Para puto colmo Mis cosas, güey Ah, no Si se alcanza a ver 30 segundos Mi bata estaba aquí Yo estaba acá Tuvo puta suerte Nomás en que El arma Atravesaba las esquinas Las puras esquinitas Las armas atraviesan Las puras esquinitas El que estés bien cubierto Si estás en una esquinita Tu cabeza Te matan de todas formas Y encima me mandan hasta acá No te pases de verga, cabrón A ver si no me matan Todo por venganza Pero bueno Vamos a intentarlo Espérenme No hay ningún chistocito Por aquí cerca Ya, ya Ya está el chistocito Ya salió Pinche chistocito Graciosillo Ah, sí me pegó Pero qué graciosillo eres Y yo no alcancé a agarrar Mis putas cosas Vale, verga Ni las de este vato Tampoco, ¿sí? ¿Qué pego? Puto lag de mierda Por eso me mató El otro pendejo también Por aquí Eso Tampoco me deja subir por aquí ¿En serio? Este juego deberá llamarse Call of Duty Book Zone Aquí va a haber un chistoso campeón En ese juego, ¿no? ¿O había un chistoso campeón? ¿Por qué se ve un arma ahí tirada? Ah, que me gusta madre Tardan a ponderarme Que yo tardo en buscarme los huevos Ah, hijo de puta madre Es el graciosito Ay, güey Güey, puta arma Mira Y ni se muere el cabrón Ese fue el graciosito que me mató Ándale, hijo de su puta madre Ya lo mataron Por perro Yo sin escudos, puta madre Ni granadas tampoco Se fue Ese vato solamente Está campeando, güey Espero que no me vea 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 Que no me vea Que no me vea Que no me vea Ay No, vete a la verga Güey, puta arma culera No, puta arma asquerosa Güey, no vale verga Es que puta partida Y bueno, banda Hasta aquí el video de hoy Por favor, dale like Suscríbete Y activa las campanitas Subtitulado por Jnkoil